A ver en qué puede invertir. Sí que aconseja a la vista del defenso de los tipos de interés, pues es mucho más común la integración, está siendo modérica. Por la parte nuestra, estamos encantados. Está en marcha, lo llevamos desarrollando desde el año pasado y culmina en el mes de octubre, donde se hace la integración jurídica y la integración informática, donde ya formaremos parte del Grupo Ibercaja. La reestructuración se produjo ya el año pasado. O sea, ahora mismo estamos en una situación, creo que muy favorable, tanto para empleados como para clientes, porque hay una estabilidad. La estructura está determinada, Ibercaja ya la tiene fijada y, de hecho, estamos dando los pasos para integrarnos ya en su modelo de gestión, vendiendo sus productos, como ha dicho Javier, desde hace unos meses ya estamos vendiendo 10 de sus fondos, a partir de octubre los venderemos todos. Estamos vendiendo sus productos de leasing, confirming, factoring, renting. Eso es algo que beneficia a los clientes. Hasta ahora nosotros éramos Caja Badajoz, éramos una entidad pequeña, solvente, pero no teníamos posibilidad de acceder a ciertos productos que requerían una cierta dimensión para rentabilizarlos. Entonces, ahora Ibercaja sí que aporta ello. Nos ha aportado, de hecho, ya estamos haciendo operaciones de leasing, confirming, factoring, que sí teníamos leasing a través de otra sociedad, pero estos otros servicios a clientes no los podíamos ofrecer. También los clientes particulares se van a ver beneficiados por la amplia gama de fondos, nuevos productos. Estamos vendiendo también por primera vez rentas vitalicias, que son productos de ahorro previsión, que hasta ahora tampoco habíamos ofrecido y ya los hemos empezado a ofrecer hace un mes y, además, con gran acogida por parte de clientes. Llevamos un recorrido en este año bastante importante en materia de fondos. Llevamos en los primeros meses hemos crecido tanto como crecimos en todos. En los tres primeros meses ya llevamos todo lo que habíamos crecido el año pasado y un crecimiento cercano al 20% en los cinco primeros meses. Con lo cual creemos que aquí en Extremadura sí que se ha reconocido la calidad que aporta el Grupo Financiero Ibercaja, los productos, que son productos, además, muy serios, dirigidos por profesionales, y creo que eso se ha apreciado bien. ...conozco algo de la economía estremeña...